Seguramente, como lo viste en el título de miniatura, te estarás preguntando qué son los Rush Duels y por qué necesito ver una guía completa y definitiva para aprender sobre este formato. Lo primero que nos vamos a contestar es qué son los Rush Duels, pues los Rush Duels son la respuesta de Konami ante la complejidad del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! en los tiempos actuales, tanto en el formato avanzado tradicional como en el de Speed Duel. Con esto, crearon una alternativa con sus propias reglas y ofreciendo un modo de juego más simple, sencillo y que es fácil de entender para atraer nuevos jugadores de todas las edades. Al ser un nuevo formato, este tiene reglas únicas. Un ejemplo breve es que en este formato no existen las cadenas, pero eso lo veremos más adelante a profundidad. Ahora que ya conocemos qué son los Rush Duels, vamos a ver las diferencias con el formato avanzado tradicional e inclusive con los Speed. Esas diferencias se pueden ver a simple vista. Solo hace falta ver la estructura de las cartas. Esta da más espacio al arte de las cartas. Todas tendrán el texto Rush Duels en la parte inferior junto al marco para marcar la originalidad de la carta y que solo pueden ser usadas para el formato Rush. Además, tienen un texto más organizado y fácil de entender. Esta se divide en requisito y efecto. El requisito, como su nombre lo indica, es la condición para activar el efecto y el propio efecto se va a resolver instantáneamente después del requisito, por lo que, como se mencionó antes, no se genera una cadena. Además, como un apartado importante, las cartas no lo dicen, pero está implícito que los efectos se pueden activar una vez por copia de carta. Esto es conocido en el formato avanzado como Soft Wands Per Turn, lo que indicaría que si tienes tres copias del mismo monstruo en el campo y puedes pagar el requisito de las copias de cada carta, podrás activar el efecto de cada carta. Al igual que el formato avanzado tradicional o Speed, tenemos las magias y trampas. Estas se van a usar para complementar nuestras estrategias. Por el apartado de las magias, vamos a tener las magias normales, las magias de equipo y las magias de campo. Por cierto, no hay que olvidar que en este formato también se aplica la regla de las cartas de campo. Solo puede haber una carta de campo por parte de cada jugador. Al momento de activar una segunda copia de magia de campo, la otra será enviada al cementerio. Y si te lo estabas preguntando, no hay magias de juego rápido hasta la fecha en Rush Duels. Por el apartado de las trampas, estas son usadas usualmente de modo defensivo, como con efectos que resuelven después de determinadas acciones, como al ser atacado, que te destruyen un monstruo o una disminución de ataque. Hola, soy el suegra del futuro y mientras este video ya estaba prácticamente listo, Konami confirmó algunas cosas de los Rush Endoilings, así que durante el video verán unas anotaciones en pantalla para dejar claro algunos escenarios en Duelings. Ahora vamos a ver las reglas que se usan en los Rush Duels. Lo primero que hay que saber es que, al igual que los formatos en físico, los decks van de 40 a 60 cartas. Los jugadores empiezan con 8000 puntos de vida y 4 cartas en su mano, esto parecido a los Speed Duels. A diferencia de los otros formatos, acá sí se roban el primer turno. Y en todos los turnos robarás cartas hasta tener 5 cartas. En el caso que el jugador de turno tenga ya 5 o más cartas en su mano, roba una carta en su lugar. Si un jugador está obligado a robar hasta tener 5 cartas en mano y no tiene la cantidad exacta en el deck, este perderá por Deck Out. Y por cierto, tengo que mencionar que en este formato no hay límite de cartas en mano. A diferencia de los otros formatos, acá se puede invocar de manera normal tantas veces como quieras y puedas. Lo que sí se conserva con los otros formatos es que los requisitos de la invocación de sacrificio para monstruo de nivel 5 y 6 se hace con un tributo y de 7 en adelante con dos tributos. Las fases del duelo En los rush duels, las fases de duelo son distintas. Existiendo la draw phase, la fase de robo, la main phase, donde harás tus jugadas, la barrel phase para hacer la respectiva batalla y la end phase. Se puede notar a simple vista la falta de la standby phase y la main phase 2. Otro factor muy importante y original de los rush duels es que ellos, si bien no han agregado nuevos atributos, sí añadieron 6 nuevos tipos de monstruos. Estos son los cyborg, magical knight, high dragon, omega psychic, celestial warrior y galaxy. Y aparte de estos nuevos tipos de monstruos, los rush duels tienen exclusiva a los monstruos maximum. La maximum summon es un nuevo tipo original de los rush duels y esta es una invocación especial la cual requiere 3 cartas para conformar un monstruo el cual se va a invocar desde la mano. Estas tienen su ataque común y su ataque maximum el cual se obtiene al ser invocado por la maximum summon. También al hacerlo obtendrás los efectos de cada una de las partes. Es muy importante saber que los monstruos de la maximum summon tendrán un indicativo para saber si son la parte izquierda o derecha lo podemos ver representado en la carta con una letra L y una letra R. Otro punto muy importante es que si se reúnen las partes en el campo no se cuenta con una invocación maximum ya que esta solo se puede realizar de manera especial desde la mano. Ahora vamos a hablar de la invocación por fusión. Hasta la fecha de este video es la única invocación que podemos realizar desde el extra deck. La mecánica para realizar la invocación por fusión es casi igual a los otros formatos. Esta va a requerir que tengamos nuestra carta que nos permite realizar la fusión y los materiales necesarios para la invocación de fusión. Y con ello ya la podremos invocar desde el extra deck. Ahora vamos a hablar de algo muy importante en los Rush Duel las cartas leyenda. En los Rush llega un nuevo tipo de cartas o un identificador para estas siendo leyendas. Estas tienen una regla única en la cual solo puedes incluir una carta de cada tipo leyenda en el deck. Esto incluye, claro, a un monstruo, una magia y una trampa. Una característica de las cartas leyenda es que estas, por decirlo de una manera, son un retrain de las cartas famosas del formato original. Esto, por cierto, también se ve en otro tipo de cartas, como en las magias importantes para un deck de fusión, polimerización, teniendo varias cartas o monstruos que hacen de polimerización, cumpliendo su propósito. Pero claro, con diferentes restricciones. Y ya para ir finalizando este video, hay que saber que en este formato también hay viejos conocidos que tienen cartas nuevas. Ciertos arquetipos o cartas conocidas del formato de toda la vida tienen cartas exclusivas de este formato. En sí, el formato Rush Duel intenta simplificar el juego, atrayendo, claro, a nuevos jugadores con eso mismo, buscar la manera de que el juego sea fácil de comprender y con ello, brindar una alternativa a un formato más complejo. Ya para finalizar este video, quiero agradecerte por haber llegado a esta parte del video y dar un punto de vista sobre todo lo relacionado a los Rush Duels y cómo estos, al llegar a Duel Links, pueden cambiar para bien o para mal el juego. Te diría que, como jugador, le des una oportunidad a este formato, puesto que es una alternativa y esto puede significar un descanso de alguna mala experiencia o malos momentos que tengas con los otros formatos. Como recomendación personal, te diría que le des una oportunidad, nunca se sabe. Tal vez, al jugarlo, te guste muchísimo y sea tu nuevo formato favorito. Espero que este video te haya servido a modo de guía para aprender todo lo relacionado sobre estas cartas. Y si aún después de ver este video tienes alguna duda, no olvides colocarla en la caja de comentarios, así cualquier persona o incluso yo te podemos ayudar y asesorarte sobre este formato de los Rush Duels. Te agradezco nuevamente por haber visto este video. Espero que nos veamos en un futuro directo, un futuro video. Hasta la próxima. ¡Adiós!